Hola, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com y aquí estoy aquí para ayudarle a comprar una casa barata en Beltsville, Maryland. Usted sabe que mis agentes están entrenados para asegurarme que usted, asegurarle a usted que toda la transacción de comprar una casa le va a beneficiar a usted, va a pagar menos dinero, va a asegurarse que está protegido durante la transacción y asegurarse que está usted haciendo una buena compra. Ahora, comprando una casa en Beltsville tiene sus cosas y sus pormenores que tiene que usted realizar. Por eso mismo usted necesita un agente. Usted sabe que Beltsville está en el medio de Montgomery County y PG County. La diferencia de Montgomery County con PG County, los servicios que ellos hacen para sus ciudadanos del condado son diferentes. Por eso mismo, una persona que está comprando una casa en Montgomery County va a pagar más dinero que la persona que está comprando una casa en PG County porque no tienen los mismos servicios de Montgomery County. Una de las razones también que usted tiene que ver cuando está comprando una casa es la transportación. Eso es bien importante para un comprador. Aunque usted tiene un auto y no tiene problema ir a trabajar, a estudiar, cuando usted está listo para vender esa casa de aquí a tres, cinco o diez años, la persona que va a comprar su casa quiere tener esa habilidad de ir a trabajar con transportación. Puede ser el bus, el metro bus o algo que está cerca de un lugar céntrico. Por eso, cuando usted está haciendo una decisión dónde comprar una casa, aunque sea barata, tiene que hacer una buena compra por la ubicación y que tenga sentido no solamente para usted, pero tenga sentido común para cuando quiere venderlo de aquí a tres a cinco años para poder ganar buen dinero. Llámenos, nuestros agentes están listos para ayudarle. Casas de Maryland.com. Muchas gracias.